Muchas gracias, un gusto saludarles compañeros en los estudios de Notis 6 Gracias por estar con nosotros Continuamos con este recorrido Y sin duda platicando con los empresarios y representantes de la municipalidad De la Cámara de Comercio, de la Cámara de Turismo Acá en el municipio de Omoa Cortés Un municipio que en los últimos años se ha destacado por su belleza natural Por su turismo, por sus playas, por sus centros turísticos Pero me encuentro con Doña Rosa Brocato Una de las destacadas representantes del turismo en esta ciudad O en este municipio Que sin duda, ella nos va a ampliar más los detalles De cada una de las gastronomías Qué es lo que tenemos acá, qué es lo que ofrecemos Cómo ha estado el inicio de esta Semana Mayor Un gusto saludarle, estamos completamente en vivo para Notis 6 Gracias a Canal 6 por estar hoy aquí En este bello paraíso, como lo llamo yo, Omoa Porque lo tiene todo, Omoa tiene un encanto natural Tiene historia, cultura, tradición, belleza Y sobre todo una exquisita gastronomía ¿Cómo están listos ustedes en cuanto al tema de la seguridad? En cuanto al tema con los restauranteros Me imagino que ya han tenido preparaciones con los otros colegas Así es, pues ya hemos tenido varias reuniones Ya prácticamente estamos listos con la seguridad Cruz Roja, bomberos, Policía Nacional, Policía de Turismo Policía Municipal y sobre Maya Chortiz Todos queremos agradecerles por esa gran labor que ya empezaron a realizar Y sentirnos que prácticamente estamos listos, preparados Solo para esperar que usted decida llegar hasta este destino Que lo espera con los brazos abiertos Este lunes, este martes, sin duda ha iniciado pasivamente Así es, sabemos que el lunes, martes y miércoles todavía Sabemos que ya el verano, la semana mayor empieza desde el miércoles Así es que nosotros le decimos a usted Véngase para este paraíso Aquí puede disfrutar de estas aguas calmas del mar Caribe Tenemos paseos en lanchas, en bananas Hoy en Catamarán, una novedad que ha llegado a Omoa Con un inversionista joven, nativo de aquí de Omoa Que eso es lo que queremos Que sigamos apostándole al desarrollo turístico de Omoa Creo yo que cada negocio que hay en este sector de Omoa Desde Julián Campo hasta Corinto Todos nos hemos esforzado para dar y vestirnos de gala para esta semana mayor ¿Cuántos restauranteros ya hay o restaurantes hay en este sector de Omoa? Ya hay 71 restaurantes Entre pequeño, mediano y grande Ya hay 71 Yo creo que eso le hemos apostado Por eso usted hoy mira los fines de semana Siempre va rotado de personas que llegan a Omoa como destino Que eligen por toda su tranquilidad Por su seguridad, por su gastronomía Y por el paraíso que es Omoa Sabemos que la situación a veces económica en el país No está tan bien para poder salir a gastar Pero aquí le decimos hay para todos los bolsillos Eso es lo bonito de Omoa Y por eso Omoa están visitando Esto es importante porque se apoyan Tanto ustedes como dueños de sus restauranteros Generan más empleo Cada uno de los vendedores pequeños también venden O sea, aquí les ayuda desde todo Así es El turismo es un engranaje Aquí el turismo es el que mueve la economía del municipio Aquí cada negocio, cada restaurante Tiene alrededor de 30 personas para esta Semana Santa trabajando Se puede imaginar, multiplíquelo por 5 Cuántas personas se ayudan Y el que vende el pan de coco Que alrededor andaremos generando entre empleo directo e indirecto Más los vendedores informales Creo que andamos alrededor de 3.000 personas en esta Semana Mayor Y recordemos que también no solo en Semana Santa Turismo es 365 días del año No queda más que invitar al pueblo hondureño Al pueblo de toda Honduras De la zona sur de nuestro país De la zona central De que se venga a Omoa Un lugar que sin duda en los últimos años Como inicié y lo dije y lo vuelvo a repetir Que se ha destacado por su turismo Así es, ¿no? Le hacemos una cordial invitación Si usted todavía no ha decidido Qué lugar maravilloso de Honduras visitar Véngase a Omoa Omoa es un paraíso Aquí lo tiene todo Solo falta que usted venga y se dé cuenta Y pruebe nuestros exquisitos platos de gastronomía Yo digo, sin temor a equivocarme La mejor gastronomía de Honduras O de la costa norte Pongámoslo así para que no se nos resientan los del sur La tiene Omoa Muchas gracias, doña Rosa Abrocato Así que lo ha mencionado Lo ha destacado El municipio de Omoa Uno de los municipios que se ha destacado por el turismo Aquí hay hoteles Aquí hay restaurantes Aquí hay piscinas Aquí hay centros turísticos Que usted no se lo puede imaginar Aquí hay también embarcaciones pequeñas Que le pueden dar un tour Y que, es más Vamos a ir a darnos un tour Compañeros de los estudios de Noticex Completamente en vivo En directo Nosotros le enviamos esta información Desde el restaurante Escápate Con una de las empresarias más reconocidas en este municipio Esperamos a todo Honduras Acá, a este municipio de Omoa Corte Con esta información Yo retorno con ustedes Hasta los estudios Hasta los estudios de Noticex Hasta los estudios de Noticex Hasta los estudios de Noticex